Los saluda el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, tutor del curso de planificación estratégica para organizaciones gubernamentales, para instituciones gubernamentales, dentro del diplomado de gestión pública. Hemos estado desarrollando esta segunda semana, la segunda unidad y vamos a reiniciar con esta segunda parte que trata sobre las dimensiones del marco macroeconómico multianual para el periodo 2012-2014. Bien, desarrollamos el enfoque, desarrollamos el espacio del crecimiento económico. Vamos a ver ahora finanzas públicas y culminaremos con el balance social. ¿Cómo están las finanzas públicas hoy día? ¿Cómo han estado en el periodo inmediato anterior? ¿Y cómo se espera que estén las finanzas públicas en el periodo hasta el 2014? Vamos a ver esos tres espacios seguidamente. En el 2010, el déficit fiscal se redujo a 0.5% del PIB. La tercera parte de lo que se había proyectado en el marco macroeconómico revisado en agosto del año 2010 y mejoró en 1.1% del PIB respecto al resultado del año previo del ejercicio 2009. Los principales lineamientos de política fiscal que se han plasmado en este marco macroeconómico multianual son estos cuatro que nosotros vamos a desarrollar seguidamente. Primero, asegurar un superávit fiscal en el 2011. ¿Y para qué necesitamos asegurar que haya este superávit en las finanzas gubernamentales para el año presente? Necesitamos asegurar este superávit fiscal para poder afrontar diversas contingencias. Se espera que sea de alrededor del 0.3% de superávit respecto al PIB. Hemos tenido ocasiones de terremotos, como el que ocurrió en el sur hace algunos años, que pues devastaron vastas, digamos, zonas del país, básicamente del sur. En determinadas ocasiones anteriores hemos tenido la corriente del niño, hemos tenido una serie de catástrofes o cuasi catástrofes de índole básicamente natural. Pero también nos pueden venir catástrofes económicas, financieras, podemos caer en una crisis nacional o ser arrastrado por crisis que suceden en otras latitudes, como lo que hemos mencionado en la primera parte de esta reunión que está sucediendo en Estados Unidos. Sucedió en el 2008. Estamos en Grecia en una misma o similar situación. Para eso necesitamos tener superávit fiscal. El otro lineamiento de política fiscal que se plasma en este marco macroeconómico multianual 2012-2014 es mantener una posición fiscal contracíclica. Estamos hablando que estas crisis mundiales llevan al mundo, valga la redundancia, hacia determinados caminos, hacia determinadas líneas, que es lo cíclico. ¿Verdad? Nosotros tenemos que mantener una posición fiscal contracíclica que trate de contrarrestar todas esas influencias, ya no internas, para lo cual tenemos que asegurar un superávit fiscal, sino todas esas fuerzas del entorno, todas esas fuerzas que vienen del mundo global. Debemos igualmente alcanzar un superávit en cuentas fiscales estructurales. Lo estructural es fundamental porque es lo que da sustento al país en el ámbito fiscal. Nuestras exportaciones tienen que mantenerse en buenos niveles, por ejemplo. Tratar de incorporar valores agregados a las operaciones de las empresas privadas. ¿Para qué? Para que genere la vez riqueza interna, dinamice más la economía y obviamente que logremos estos valores más allá de los estándares. Y debemos recomponer el espacio fiscal. Debemos priorizar. La priorización es una conducta gerencial. El Estado, obviamente, también hay que gerenciarlo. Pero este espacio fiscal, el espacio de las cuentas nacionales, tiene que también cambiar su estructura. Tenemos que recomponer, tenemos que priorizar. ¿Este gobierno prioriza, por ejemplo, la atención social? Es fundamental. Cuando hablamos de competitividad, por ejemplo, y vamos a ver un poquito más adelante algo sobre esto. Cuando hablamos de competitividad, nosotros hablamos que competitividad es ser mejor que otros, como persona, como empresa o como nación. Es un proceso de agregación, ¿no es cierto? Las empresas serán competitivas en tanto agreguen la competitividad de las personas y las naciones serán competitivas en tanto agreguen la competitividad de sus empresas. Pero estas empresas, para ser competitivas, piensan algunas, y algunas personas también piensan así, que solamente es cuestión de ganar el dinero para ser mejor que otros. Ese es obviamente un resultado, es una consecuencia y también podemos medir por ahí algo de la competitividad. Pero la competitividad va mucho más allá. Dice, por ejemplo, en el lenguaje, digamos, sencillo, profesional, pero sencillo, dice que una empresa, una nación no puede ser competitiva si no se refleja esa competitividad, esa riqueza obtenida a partir de buenas prácticas y buena performance en sus operaciones, si no se refleja todo eso positivo en el bolsillo del consumidor. Entonces tenemos que recomponer este espacio fiscal. Bien, tenemos que, igual como se tomó la decisión de bajar, por ejemplo, en 1% el impuesto general a las ventas, que ya había subido, dicho sea de paso, se volvió a una situación anterior, de no mucho tiempo, precisamente para promover la inversión, para que haya más posibilidades de, digamos, dinero en el mercado que se puede invertir y con el cual también se pueda comparar. Prácticas como esas significa el recomponer el espacio fiscal. Está ahí como política, como lineamiento de política. ¿Cómo lo harán? Habrá que esperar, ¿no?, en los próximos meses porque todavía no hay nada sobre esta recomposición del espacio fiscal. ¿Cuál es el estado de las finanzas públicas a julio de 2011? ¿Y por qué a julio de 2011? Habíamos comenzado con esa observación, ¿verdad? Este es un marco macroeconómico multianual muy particular, porque significa el término de un gobierno y el inicio de otro. Bien, y entonces es importante cómo dejaron las cuentas, los que se fueron, y obviamente cómo encuentran las cuentas los que llegan y en base a ese punto, a ese conjunto de elementos que es este marco, proyectarse al futuro. Y entonces sabremos cómo es un antes y cómo es un después. ¿Cuál es el estado de las finanzas públicas a julio de 2011? El Fondo de Estabilización Fiscal va a contar, ya cuenta, con 5.550 millones de dólares, frente a los 329 millones, es bastante amplia la brecha, ¿no?, que fue lo que recibió el gobierno anterior en julio del 2006. Los activos financieros del fisco del estado se han duplicado en el último quinquenio, en los últimos cinco años, hasta alcanzar cifras alrededor de los 18 mil millones de dólares. Y la deuda pública se ha reducido significativamente. De 35% del PIB, ¿no?, en el segundo trimestre del 2006, hasta 22% del PIB a julio del 2011. ¿Es un excelente estado de las finanzas públicas que toma como posta el gobierno actual? En cifras sí. ¿No? En cifras sí. Algunos dicen que las cifras o los indicadores macroeconómicos o los resultados que nos da el análisis utilizando indicadores macroeconómicos son números y que muchas veces no se reflejan en la realidad. Hay algo de eso. Hay algo de eso. La economía tiene precisamente esos vaivenes, ¿no?, y tiene esas inconsistencias muchas veces. ¿Quién advirtió, por ejemplo, para ir a ese espacio, ¿no?, con respecto debido a todos los que nos escuchan y nos escuchamos. Algún economista norteamericano de los muchos premios Nobeles, ¿qué hay?, advirtió de la crisis financiera que nació en una crisis inmobiliaria, del sector inmobiliario en Estados Unidos en el 2008. Prácticamente nadie. O nadie. ¿Alguien advirtió de esta última crisis norteamericana? A dos años nada más. Dos crisis en dos años. Es catastrófico para una economía de tanto impacto como la economía norteamericana. Entonces, nuestro país tiene estos criterios macroeconómicos. No es que el macroeconomista sea un profesional no confiable. No, nada de eso puede tener consistencia. Sino que la economía es impredecible en muchos casos. Ya los mercados no son estables, no son serenos como andas hace muy pocos años. Son caóticos, son impredecibles, como hemos conversado al inicio de esta conferencia. ¿Qué profesional o qué técnicas actuales pueden tener, digamos, el poder, digamos, de aplicación tan alto como para que nos permita predecir con niveles altos de seguridad? ¿Qué puede pasar en un futuro inmediato? Dicen algunos economistas que los indicadores macroeconómicos y las herramientas, digamos, que los apoyan, cada vez tienen una vigencia en el tiempo más corta. Algunos sostienen, ¿no yo? Algunos sostienen que la vigencia de estos indicadores macroeconómicos y de las proyecciones que se pueden hacer utilizando herramientas de este tipo, solamente tienen una efectividad máxima del corto plazo. Y la tercera dimensión, el balance social. Bien, el balance social que nos ofrece el marco macroeconómico multianual para que nosotros, cuando planifiquemos, tengamos como referencia todo este panorama, que es del pasado inmediato, anterior, y del futuro previsible. Bien, ¿cuáles son las características de este balance social? El crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza principalmente de dos maneras. Estamos viendo, tenemos un crecimiento económico sostenido. Nuestro producto bruto interno, salvo el dominio que cayó a 0.4, sigue siendo sostenido, pero cayó a 0.4, pero no dejó de crecer. Un crecimiento pequeñito, ¿no? Como resultado de la crisis mundial, pero seguimos creciendo. Entonces tenemos un crecimiento sostenido durante 13 años, más o menos. Este crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza, es cierto. ¿De qué forma? En primer lugar, a partir del aumento del empleo y la generación de mayores ingresos familiares, evidentemente. Que hay más empleo, hay más empleo. ¿Qué es lo que falta? Que haya un empleo de calidad. Un empleo con calidad humana. Eso es lo que falta, ¿no? Hablamos de qué cosa es competitividad y eso es un concepto global, universal. Si esos beneficios, esas riquezas que obtienen actualmente, y eso es lo político no tiene nada que ver acá, es cuestión económica, es cuestión racional, ¿no? Y es cuestión conceptual. Nadie es competitivo, ni como país, ni como persona, ni como empresa, si es que esa riqueza que se logra no redunda en el consumidor. Y eso es una razón básica elemental, porque el consumidor, al tener mayor capacidad de adquisición, mayor capacidad de gasto, obviamente que va a dinamizar también la economía. En consecuencia, ¿no? Uno de los efectos principales de la reducción de pobreza es eso, ¿no es cierto? Aumenta el empleo y la generación de mayores ingresos a familiares. Y en segundo lugar, a través de los mayores ingresos fiscales, producto de la mayor actividad económica, ¿no? Se enriquece también el Estado. Y es importante que el Estado se enriquezca también, obviamente, en el buen sentido de la palabra, porque hay capacidad de gasto también. Puede hacer muchas más obras y básicamente, no, infraestructura física, que es la infraestructura física básica, que es fundamental para el desarrollo. Apoyar programas sociales, también, obviamente, cuando no hay dinero que gastar, obviamente que no se puede gastar, es evidente. Al movilizarse toda la, digamos, la economía privada, la recaudación del Estado también se incrementa. Entonces, los beneficios son múltiples, ¿verdad? Este crecimiento económico y su contribución a reducción de pobreza permite apoyar a las poblaciones más vulnerables. Y esto es parte del marco vaquero económico multianual. Bien, ya está establecido que toda esta, digamos, superávit que podamos nosotros lograr y reducción de gasto en algunos aspectos, que no significa reducción de gastos generales, sino simplemente priorización de gastos del Estado, va a apoyar a las poblaciones más vulnerables, evidentemente, ¿no? Se va a invertir, como acabamos de decirlo, en infraestructura, pero no cualquier infraestructura. La infraestructura básica que necesitamos, carreteras, puentes, acueductos, diques, puertos, aeropuertos. Esta infraestructura básica, ferrocarriles, que nosotros somos deficitarios, pues, de una manera extraña, ¿cierto? Y digo extraña porque no se ha priorizado este tipo de infraestructura que es económica, es más segura, ¿no? Y pues es el tipo o, digamos, los medios de comunicación para el desarrollo que los países más avanzados cultivan y fomentan, ¿no? Y esto nos va a servir, ¿para qué? Para elevar el presupuesto que se destine a los programas sociales. Si no hay generación de riqueza que nace en la inversión privada, pero que nada sería si es que no tiene el concurso, digamos, apropiado del Estado, no se va a poder elevar el presupuesto nacional y obviamente no vamos a poder cumplir de ninguna forma con los programas sociales, que es importante. Es importante, repito, si no destinamos gastos prioritarios, si no priorizamos el gasto del presupuesto hacia las zonas sociales, evidentemente que no vamos a poder recibir esa retroalimentación. Gente que no tiene dinero, no puede comprar. Y si no se puede comprar, no va a crecer, ¿no es cierto?, el aparato productivo. Durante los últimos años, como resultado del crecimiento económico y la mejora de estos ingresos gubernamentales, se ha producido el incremento notable del presupuesto público, especialmente en lo que se refiere al gasto social. Y este gasto social, evidentemente, que incluye las obligaciones previsionales, ¿verdad?, que es fundamental, es el futuro, ¿no?, esperado de todos aquellos que trabajamos actualmente. Este incremento ha pasado de 25 a 40 mil, un poco más, millones de dólares o de soles, perdón, en este caso, entre el año 2005 y el año 2010, con un incremento del 63.2%. Y esto es importante también recalcarlo. Si nosotros logramos mayor recaudación, obviamente que el presupuesto se va a incrementar y vamos a poder desarrollar todas las obras prioritarias que el gobierno actual y el anterior y todos los anteriores, independientemente de las individualidades que a veces nos pueden decepcionar, persigue, ¿no es cierto? Finalmente, la pobreza total se ha reducido de 34.8% en el año 2009 a 31.8%. La pobreza extrema, que todavía es importante en el Perú, importante por lo negativo, ha pasado de 11.5% a 9.8% en el mismo periodo. Algunos dicen que estas cifras, lo que les dije hace un momento, no se condicen un tanto con lo que vemos. Aparentemente vemos en las mismas ciudades que esta pobreza extrema es mucho mayor. Pero quizá haya alguna percepción escondida en esta, digamos, sintomatología que la vemos en el diario. Gente que pide dinero en la calle, que sube a los, digamos, medios de comunicación masiva o medios de transporte de comunicación masiva y que aparentemente están en pobreza extrema. Pero, ¿realmente estarán en pobreza extrema? Hay algunas, digamos, visiones que tenemos que distorsionan evidentemente la realidad y no la pone en la medida exacta. Son datos oficiales, se entiende que tienen un sustento de investigación científica detrás de ellos y al final es nuestro marco de acción para poder ver o intentar ver el futuro. La tasa de desnutrición crónica infantil se ha reducido de 18.3% a 17.9%. La meta era del 16%, ¿no? Que se había planteado, ¿no?, los, digamos, entes de gobierno para este año. Digamos que estamos un poco cerca, ¿no? Igualmente, todos estos indicadores macroeconómicos y resultados de los estudios macroeconómicos nos dan algunas cifras que, si bien es cierto, son alentadoras, a veces las personas no lo sienten, no lo perciben. Quizá cuando se viaja mucho en el país, en el caso particular, podamos, si nosotros, con experiencia directa, corroborar algunas de estas cifras. Pero en el mundo real, ¿no es cierto? En el último año, la reducción de la pobreza fue mayor en la zona rural, pasando de 60.3% a 54.2%. Sin embargo, seguimos viendo pueblos completos, ¿no?, que mueren de frío a los niños. Y entonces decimos, ¿qué pasa, no? La realidad aparente, porque es una realidad aparente, no se condice con la realidad de los números. Esa es la labor nuestra, ¿verdad? Esa es la labor nuestra, a partir de este curso y de toda la subformación en gestión pública, poder llegar, ¿no?, a cifras y apreciaciones y percepciones mucho más sujetas a la realidad. Como conclusión de la conferencia, nosotros hemos desarrollado la primera parte, el marco macroeconómico multianual. Sin embargo, esta unidad consta de estos dos otros temas, el Sistema Nacional de Inversión Pública y la Programación Estratégica Multianual, y la Directiva para la Formulación de Planes Estratégicos, para los cuales ustedes tienen todo el material a disposición en su campo virtual. Actividad para esta semana, descargar y leer el marco macroeconómico multianual 2012-2014 que está en esa ruta electrónica. Bien, señores, muchísimas gracias por su atención.